y seguimos aquí con el negro de todas las arturas y confesiones chávez duro de duro fuerte de lo fuerte y venimos con un tema que nos trajo damian y damian yo creo que tú presentas este tema para qué es lo que tú quieres decir con esto voy hoy debería toda persona una vez en su vida hacer un tríson por qué y por qué no entonces lo que tú queres decir es por qué debe una persona en su vida entretener una fantasía que mucha gente tiene de tener a más de una persona en la cama y porque en un acto sexual porque o por que no yo pienso que si la oportunidad se te presenta tomará por la mano y sal corriendo que no todo el mundo va a pensar igual y mayormente vamos a ponerle ahora mismo porque la cosa han cambiado el 70 por ciento de mujeres no te lo aceptan lo que tiene que 70 por ciento de las mujeres en estados unidos o en el mundo en el mundo no no entretenerían la idea de tener un tríson con otra mujer o con otro hombre no dice pero yo creo que la convivió la cosa han cambiado yo te pudiera decir que los números no se pueden estar tirando así bueno yo tengo mi opinión del caso si tú ves si fuera una cosa un par de años tú matará yo te diré que fuera ya un 585 pero las cosas sean más de tiempo 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 lo que tú me estás diciendo a mí lo que tú me estás diciendo a mí es que los tiempos han cambiado al punto donde el tríson es un poquito menos aceptadora no no un poquito más aceptado un poquito más entonces el porcentaje tiene que subir no bajar no pero estamos hablando de mujeres que no lo harían o que no lo harían que no lo harían entonces estamos diciendo que antes era un 85% de mujeres decían que no ahora estamos bajando por un 70% estamos mejorando un poquito pero que como quiera si la oportunidad pues no todo el mundo te la va a dar entonces estoy diciendo que si se te ofrece un contrísimo que lo haga si ok menor de experiencia mi amor dos cero uno ocho ocho siete 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 cinco ocho cinco es el número mío llámeme mujeres yo llevo de dos tres cuatro cinco seis y si no puedo con siete pila ayuda y refuerzo por si acaso mi gente oportunidad si se presentan dígale esa doña que usted va para allá porque el contrísimo es una experiencia pero es una vacanería que se vive en un momento no adecuado y muy interesante me entiende so si se presenta la oportunidad no está mal no olvídese de eso son menos que sucede con el tema que ustedes acaban de subir de este triso de esta experiencia que todo el mundo en algún punto de su vida sólo imaginado donde tienen gente reudada de ella en una cama haciendo un acto sexual no te voy a explicar por qué es necesario y porque no es necesario es necesario creo que para los hombres más necesario que para la mujer creo que los hombres somos muy eh temptados a ti es la palabra? vamos a decir que sea mère sauén son muy tonta por la tentación de que dos mujeres que se ven muy linda y belle y está activa físicamente venga y te digan a ti jose me lo queremos acostar contigo a la misma vez Y llevarte a ti todas las fantasías Que nunca han llegado a tu vida Se le va a hacer muy difícil A Hosni decirle que no Freno Es una situación donde A la persona que se le ofrece Se le va a hacer muy difícil Especialmente a un hombre Yo creo que los hombres Antes de entrar a una relación Deben de tener ese acto hecho Antes de tomar una relación en serio Porque si te vamos a hacer una relación en serio Y te hacen esa ofreza Una ofreza que te están dando Esa ofreza Son situaciones que te van a poner a ti Un poquito Ansioso Porque no a todo el mundo se le ofrecen dos damas Que se ven muy bien atractivamente Y te van a decir Y te queremos hacer todos Dímelo Dime tú por qué no Porque tú me dijiste por qué sí Por qué no Por qué no Entonces por qué no Porque dependiendo de la situación en que tú te encuentres Si tú estás en una relación Yo no creo que tú deberías Ese a los dones Nos están ofreciendo dones aquí Me excusan que para mucho Ponlo ahí No la ponga en mi cámara Pero ponla ahí No la ponga en la cámara Pero ponla ahí Tú me está entendiendo Yo no creo que si tú tienes una relación Debería de ser un acto sexual De nutrición Porque yo no creo que es saludable Para la relación Porque le estás abriendo tu relación A otra persona Aunque ustedes no lo conozcan Aunque ustedes no lo conozcan Aunque no tenga ninguna relación Con esa persona Tú no seas un casal Lo que va a suceder Puede ser que si tú traes otro tipo A la relación tuya Le eres más duro a la mujer tuya Entonces a la mujer tuya Le gusta el de ella más que el tuyo Y te dije a ti Y tú me está entendiendo Entonces Dependiendo de donde tú te encuentres En tu vida Es opción o no Yo ahora le tengo una pregunta A ustedes Yo creo que Esta Esta parte de la pregunta Estamos todos de acuerdo Tú Dos mujeres Sí Sí El que Tú Dos mujeres Sí Dos mujeres Sí Claro que sí Te vas a creer Ahora Tú Tu pareja Y otro hombre No Pero como yo te acabo de decir En una relación Tú no lo harías Ahora Mujeres Escúcheme Mujeres Tú Tu pareja Y otra mujer No Hombre Tú Tu pareja Y otro tigre No A mí Negro Tú Una muchacha Un panal tuyo Sí ¿Verdad? Negro Chequéate Negro Tú Una muchacha Egal Sí Hold me Tú Una muchacha Jason Dale Olvídense del mundo Si tan solteros Mi gente Y una muchacha Aparece O un tigre Aparece O tú y tu amiga Quieren darle Un tigre Junta Y tan soltera Y saben que no se va a hablar No se va a hacer nada Que eso es personal De ustedes Vayan con Jesucristo Y al Espíritu Santo Y hagan lo que tengan que hacer Protéjanse Para que no se enfermen Y no se muera Pero hagan eso Una sola vez No dejen de ser amiga Al final de todo Verdad Entonces I mean I would recommend To use protection While you're In the act Of having destrucción Pero se hace un poquito Encomo si tiene un gondón Por esta Más no estoy diciendo Pero oye Saludito a Rodolfo A Solo la para A su pie Belguis Rey Shout out to that girl Steph Vamos a quien más aquí Demonio soy el infierno El diablo Esos son los Instagram Saludito a Reina Que está aquí Sintonizada con nosotros No se olviden seguirme On Instagram At Negros Party At Negros a los escudos Y acabo de entrar William Levy de YouTube El más fuerte El más lindo 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 Pero diquen tus mujeres Habla William Levy Tu llegaste Hablando Que lo que Jason Navi Que lo que Ey Jason Navi El más lindo 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 Gracias por ver el video